Bueno, pues muy buenos días a todos y en primer lugar daros las gracias y espero que hayáis tenido también vosotros los medios de comunicación un buen verano. Ya estábamos, como es quien dice, en el inicio del nuevo curso político y bueno, y dentro de todas las cuestiones que también os quiero adelantar, que iremos desgranando poco a poco, sobre todo por el tema del presupuesto, en el que también iré viéndola con vosotros las actividades y en aquello en que vamos a emplear el nuevo presupuesto. Hoy quería detenerme y daros a vosotros unas declaraciones con respecto a las declaraciones, y valga la redundancia, que hizo ayer el portavoz del Grupo Municipal de Aipro con respecto a unas cuestiones que atañan a esta delegación, a la Delegación de Participación Ciudadana. Quiero poner en antecedentes y, sobre todo, aclararle al señor Leopoldo que las cuestiones con las que ayer él se cuestionaba en la rueda de prensa, pues que no tenía más que haber levantado el teléfono y haber llamado a esta delegada, que desde que está siempre lo ha atendido y está a su disposición como concejal de este ayuntamiento. Y le hubiera aclarado aquellas cuestiones que, como él decía, espero que me las aclaren, pues yo se las aclaro, se las hubiera aclarado de forma exoactiva y, además, que creo que, bueno, sin inconveniente ninguno. Según el portavoz, ayer de Aipro, se refería al centro de participación ciudadana, al centro cívico que está en la cuesta de La Rujana, y que acusaba a este Gobierno y, sobre todo, ponía el foco en el alcalde, pues en unas cuestiones que, ahora mismo, pues me gustaría desmentir porque no son así. Y, evidentemente, el alcalde no tiene ningún tipo de mala aversión contra nadie para intentar hacer ninguna maniobra en contra de nadie, como ayer se especuló. Este centro no ha estado cerrado en ningún momento. Lo que pasa es que, si tanto interés tenía el portavoz de Aipro, en ese momento, Leopoldo podía haberme preguntado cuál era el uso que se le estaba dando. Porque no se ha cerrado. Durante la pandemia y en el momento en el que el Grupo Heraci de Servicios Sociales, que creo que lo he comentado muchísimas veces, que estaba trabajando en la zona desfavorecida de Arco, vienen al ayuntamiento a trabajar, nos vemos con una limitación de espacio. Limitación de espacio para poder realizar las actividades y los seguimientos a las familias que están tratando. Y decidimos que, como estábamos todavía inmersos en la pandemia, no ahora en la nueva normalidad en la que ya empezamos, pues las asociaciones también a funcionar y este ayuntamiento a funcionar de forma más regular o como antes de la pandemia, se decide que ese centro, ya que no tiene actividades de participación y que el ayuntamiento requiere de un espacio para hacer una labor social, sobre todo, y atender a las familias que están siendo atendidas por el Grupo Heraci de zonas desfavorecidas, destinar el espacio momentáneamente y temporalmente hasta el 31 de agosto de este año para un centro anexo a los servicios sociales. Y ese es el uso que se ha estado dando. No ha estado cerrado en ningún momento. Es más, hasta el 31 de agosto han estado trabajando los trabajadores del Grupo Heraci de servicios sociales en el centro. Pero, ¿qué pasa? Que una vez que ellos entran hay una serie de documentación sensible y, por supuesto, documentación personal de aquellas personas con las que trabaja el Grupo Heraci y que no podíamos dejar que estuviera a la mano de nadie porque, evidentemente, tenemos que velar por la protección de datos y, sobre todo, por velar por la identidad de aquellas personas que están recibiendo la ayuda. Eso es fundamental. Por lo tanto, se toman las medidas de seguridad para que aquello esté custodiado mientras está sirviendo para esta labor social. Por eso, cuando dice que el alcalde, dice Leopoldo, que el alcalde ha cambiado la cerradura. No, perdón usted. Había un problema en la cerradura y se cambió cuando hace dos años empezamos a trabajar y en los servicios sociales. No ahora. Se cambió hace dos años. Y la cerradura se cambió y la llave con el consentimiento y, además, con la información, porque, vuelvo a recargar, es un centro municipal que esta delegada y el Gobierno deciden el uso cuando es más prioritario. En ese momento, la urgencia y la prioridad era destinarlo a servicios sociales. Y también velamos por la seguridad del mismo. Pero quiero también aclarar que toda aquella persona que lo estaba usando fue informada en su momento de que se iba a realizar este cambio de uso. Y informada en los últimos tiempos de que, a partir del 31 de agosto, que es cuando terminaba el Grupo Heraci, volvería a funcionar como centro cívico. No ha pasado ni una semana. Y en este tiempo, en esta semana, que es desde que lleva ahora mismo el Grupo Heraci terminó y estamos adecuándolo de nuevo para que vuelva a ser centro cívico, no ha pasado ni una semana. Y ya nos estaban acusando de cuestiones que creo que son totalmente injustas. Este centro volverá a ser centro cívico, lo vamos a adecuar y, evidentemente, necesita un tiempo para volverlo a adecuar, a pintar, a limpiar, a hacerlo que sea un espacio diáfano. Quiero aclarar que aquí el centro cívico no pertenece a ninguna asociación, en concreto lo que es el centro, distinto dentro de algunas de las instalaciones que contiene el centro, no pertenece a ninguna asociación y que está abierta para el uso de cualquier asociación que lo pida. De hecho, hasta la pandemia, cualquier asociación que ha necesitado para hacer alguna actividad lo ha podido hacer en el centro cívico. Igual que las actividades propias de la Delegación de Participación Ciudadana. Por lo tanto, me parece totalmente injusto las declaraciones del portavoz de AIPRO ayer, en la que también demostraba una desinformación importante y que no habría hecho ese tipo de declaraciones y, por lo tanto, había caído en un error garrafal al hacerlas, si hubiera levantado el teléfono y le hubiera preguntado a esta delegada, que vuelvo a repetir que estoy a su entera disposición para explicarle cualquier cuestión, no solamente de participación ciudadana, como lo ha hecho en otras ocasiones en servicios sociales o cuando lo ha necesitado. No es la primera vez y, por lo tanto, aquí estaba a su disposición y él lo sabe. Me duele especialmente que se hicieran ciertas declaraciones porque no se acogen a la realidad y este centro volverá a funcionar en el momento en el que esté totalmente adecuado. También quiero recargar que se volverá a abrir con todas las de la ley y se volverá a licitar el servicio de la barra, como recoge la ley, y volveremos a tener las actividades de forma presencial y activa. Pero las actividades, como bien sabe todo el mundo, hasta ahora no había actividad en ningún tipo de asociación ni de centro porque estábamos en una pandemia. Perdonadme que me ha venido a la cabeza una de las cuestiones que también decía Leopoldo era que había muchísimas asociaciones en arco y que se había perdido la actividad. Quizá él haya vivido en otro mundo y no haya vivido en una pandemia en la que el cese de actividad normal o las reuniones donde había mucha más gente no estaban limitadas y las actividades también han sido limitadas. Quizá él haya vivido en otro lugar y no haya sufrido esta dramática pandemia en la que todo el mundo ha tenido que parar su actividad. Es que no me gusta que se engañe a la gente, no me gusta que se mienta y no me gusta que digan cosas que no son para engañar y para arrastrar un puñado de votos con una mentira. Por lo tanto, aquí le quiero recargar al señor Leopoldo Pérez que cuando quiera información de cualquiera de las delegaciones que yo dirijo no tiene más que levantar el teléfono y tendrá la información de primera mano.